¿Qué es la paloma criolla cubana? Esta es una paloma criolla cubana. Esta paloma es una de las primeras que he sacado de unas parejas que me han mandado directamente desde Cuba. He querido probar los palomos criollos cubanos. El auténtico palomo criollo cubano. Y esta es una paloma de las primeras que me han salido. Me parece que ahora hay dos, cuatro, seis y esta que salió sola, siete. Hay siete pichones de criollo cubano auténtico. El padre de esta paloma lo he probado, dando unos resultados extraordinarios. ¿Cómo he probado el palomo? Muy sencillo. Lo he probado con dos palomos deportivos y una paloma deportiva con la cola cortada y una pluma blanca enchufada. ¿Y qué ha sucedido? Lo normal, persecución, seducción y cajón. O sea, el crío cubano ha actuado exactamente igual que los palomos deportivos que tenemos en España. En el próximo vídeo, a continuación, veréis un cruce, primer cruce, de un palomo, que no voy a decir lo que lleva. De un palomo que casi en el próximo cruce será un morrillero. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 y 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